Hoy hablaremos acerca del caso de Elizabeth Schwab, de 14 años. En 2006, en Carolina del Sur, Elizabeth fue privada de su libertad cuando regresaba a casa después de clases por un hombre que siempre la observaba. El hombre se le acercó alegando ser policía y diciendo que estaba bajo arresto por posesión de marihuana, pero en lugar de llevarla a un vehículo policial, se la llevó al denso bosque donde procedió a descubrir una puerta que conducía a un búnker. El búnker tenía baño, un tanque para cocinar, un televisor con baterías para mantenerse informado sobre la búsqueda de Elizabeth y una cama donde abusaba de Elizabeth entre dos a cinco veces al día. En los primeros días, Elizabeth podía oír un helicóptero y los pasos de los voluntarios caminando por encima del búnker, pero ella estaba con cadenas. Por lo tanto, empezó con una técnica de psicología inversa y actuó para que el hombre confiara en ella, lo que lograría. Después de siete días, tomó el teléfono del hombre mientras dormía para enviarle un mensaje de texto a su madre. Como estaba bajo tierra, se le notificó que sus mensajes no fueron entregados, pero hubo uno que sí lo hizo. Policía pudo identificar a quién pertenecía el teléfono y lo pudo rastrear. El departamento tomó la decisión de publicar en las noticias del texto y la identidad del propietario del teléfono. Cuando Wilson vio su nombre y su foto en las noticias, se puso furioso, pero también se asustó. Decidió correr y dejar atrás a Elizabeth, quien escapó del búnker después de diez días de estar cautiva. Wilson tenía orden de aprehensión pendiente por conducta sexual delictiva con una menor de edad. Cuando la policía llegó a su casa, descubrió que se habían cavado numerosos agujeros prácticas para el búnker. Capturado rápidamente, se declaró culpable de 17 cargos y fue sentenciado a 421 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el hombre de 51 años de edad fue encontrado sin vida en su celda, la causa no fue determinada. ¡Suscríbete al canal!